En esta oportunidad le traemos un informe especial del último adiós a Iris Choquea, víctima de Richard Choquea. El pueblo marchó con el féretro pidiendo justicia. Iris Choque fue sepultada en el cementerio general de La Paza. Entonces vamos a ver pasajes como se llevó a cabo su sepelio el día de ayer. Amigos de COTV, volvimos a la transmisión nuevamente acá en la calle Rafael Pabón, donde podemos nuevamente evidenciar que ya en estos momentos se está llevando los restos de Iris. Acá estamos en vivo y en directo para COTV, el canal de las provincias. Justicia, ahí están los restos de Iris, que ha sido víctima por este asesino en serie, Richard Choquea. En estos momentos, en un ataúd blanco, donde cuatro jóvenes le están cargando a la víctima. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo se va a morir esta señorita? En estos momentos, ahí está el que podemos observar. Ahí están los vecinos también. bueno ahí están los restos de iris que ha sido víctima de este trágico de esta persona de este asesino en serie los vecinos exhortan justicia en estos momentos vamos a observar ahí están los restos de iris que se esclarezca que el juez señora qué les pediría a las autoridades señoras el último dios señoras el último dios bueno ahí está un poco de las palabras acá también de la mamá de iris muy triste muy consternada por todo lo que le había pasado a ella a su familia durante meses semanas que este asesino en serie les exhortanaba les pedía el dinero como 60 mil a 70 mil dólares para devolver el cuerpo de de iris amigos de ceo tv estamos acá en la calle rafael pavón en la zona de ballivian hemos llegado hasta este lugar para hacerle conocer a toda la opinión pública lo que está sucediendo actualmente en estos momentos ahí podemos observar estos son los que este es el cuerpo en realidad de iris de la víctima va a ser trasladada hasta el cementerio general de la ciudad de la paz este señor pide cárcel justicia 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 bueno amigos de ceo tv podemos observar en estos momentos ya estamos culminando lo que es la calle Rafael Pagón, donde de seguro también se ya le va se va a embarcar, ¿No? A Iris, a este cuerpo que ha sido víctima en el carro fúnebre. En estos momentos podemos ver también el carro fúnebre. Ahí están los vecinos, los que están pidiendo también justicia. ¡Gracias! Los vecinos están pidiendo cárcel también para el juez. Podemos escuchar en estos momentos, como en esto en esta calle Rafael Pagón están pidiendo justicia. Ahí está la mamá de Iris. Muy triste, el hermano. ¿Era tu hermana? No, no era mi hermana, era mi prima. Era tu prima. Ese era su sueño de ella, para poder defender de bajos recursos, como en nosotros. Hay tantas víctimas de violación, asesinatos de los vecinos. Ese era su sueño para defender. Ese sueño me lo arrancaron de mi hija. Me lo arrancaron del brazo. Ahí tiene una pequeña que deja una orfandad para ella. Por eso ella vino a estudiar, para poder darme un duro para la escuela. Eso vino a estudiar. No voy a buscar la muerte. No me lo arrancaron de mi hija. Gracias a mi hija. Me lo arrancaron, no voy a poder volver a ver. Por eso pido caso en directo para asesinar el violador. El dolor de la madre de Iris, ahí podemos observar también al primo, al papá, a los familiares, a los vecinos que han venido hasta este lugar. Como podemos observar en estos momentos el cuerpo de Iris ya está en el carro fúnebre. Podemos observar en estos momentos que ya está con algunas flores. El cuerpo será enterrado en el cementerio general de la ciudad de La Paz. Ahí está. Ahí también las personas. Bueno, este es el panorama, amigos de COTV. Ya nos vamos a despedir de la transmisión. Estuvimos desde la ciudad de La Alto, acá en la zona de Valle de Llan. Están pidiendo el cárcel para el juez a algunos vecinos. Cárcel para el juez. ¿Qué pide cárcel? Cárcel para el juez. 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 Vamos a acompañar un momento más a la familia. Cárcel para el juez. Alfonso. 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 Este es el panorama, amigos. Esto podemos observar en estos momentos. Amigos de COTV que están siguiendo en vivo a través de la página oficial en Facebook. Podemos ver el dolor de la madre, de Iris, del primo, del papá, de la familia. En realidad, que está muy triste, adolorida. En este último adiós que le van a dar a esta víctima por este asesino en serie, como es Richard Choque. Queremos justicia. Queremos justicia. ¿Qué queremos para los asesinos? Queremos justicia. ¿Qué queremos justicia? ¿Qué queremos justicia? ¿Cómo vecinos qué opinan? Justicia para nuestras niñas de menos guaguas. ¿Por qué creen que sea calma perpetua para ese asesino? ¿Por qué ha salido para ese... Que ha dado esa... Libertad que es para juez que sea cárcel. ¿Por qué ha muerto varios? Ahora siguen quemando allá adentro los restos. Humo está humeando. Bueno, ahí está también algunas palabras de los vecinos. Bueno, amigos de COTV, nos vamos a despedir en la transmisión. Hemos acompañado a la familia desde muy temprano, conociendo impresiones, conociendo tal vez algunas peticiones que están haciendo las autoridades. Que se esclarezca el hecho, que no dejen impunes de caso, piden justicia para Richard y que también se investiga a algunos involucrados. Bueno, este es el panorama con estas imágenes, amigos. Nos vamos despidiendo de la transmisión. Gracias por siempre ser parte de COTV, el canal de las provincias. Estar con el pueblo, estar con la población. Escuchar las palabras, darles el micrófono a las personas que no son escuchadas o que no son vistas. Bueno, hasta en cualquier momento estaremos con otra transmisión, amigos de COTV. Bueno, estas son las imágenes que nosotros les podemos presentar a esta hora de lo que es la mañana prácticamente. Nos hemos trasladado hasta el cementerio general, donde se está dando el último adiós a la joven, que lastimosamente habría perdido la vida. Así de esa manera ya está haciendo el cierre del nicho, nicho de la joven, iris, choque, choque, choque. Gracias. 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 Gracias.